A través del tour de siembra de la firma PLA, nos muestran las importantes novedades para las próximas sembradoras. Esta es nuestra tierra, nuestro campo, nuestro pasado y nuestro futuro. Los que trabajamos en él, los que vivimos en él, sabemos que cuidar el suelo es esencial. Cuidar sus propiedades, potenciar sus nutrientes y preservar las condiciones necesarias para el desarrollo agroindustrial, es un deber intrínseco a toda práctica agrícola. En la agricultura extensiva, el periodo de trabajo que transcurre desde la preparación del suelo para la siembra hasta que el cultivo alcanza la madurez que permite cosecharlo, se denomina ciclo en tierra. Durante este lapso, las tareas de siembra, fertilización y pulverización cobran una importancia fundamental. Cada tarea es realizada por una maquinaria específica, desarrollada y equipada con la tecnología, que permite un trabajo de máxima precisión, aumentando la productividad, pero también favoreciendo la sustentabilidad, gracias a la cantidad y calidad de información que se entrega al operario, a la hora de decidir el tiempo de aplicación a realizar. FLA es la empresa número uno en el segmento ciclo en tierra, liderando el conjunto de operaciones de pulverizadoras, sembradoras, fertilizadoras, en el mercado argentino. Porque diseñamos y fabricamos equipos tecnológicos, eficientes y productivos, para completar el proceso vital del cultivo, potenciando los resultados. Un trabajo completo, tres etapas, apuntadas a maximizar el rendimiento de las semillas, desde que tocan la tierra hasta que están listas para dejarla. Experiencia, trayectoria, calidad de los resultados, perspectivas de futuro. Hoy, como todos sabemos, FLA es una marca regional, una empresa regional, con sede en Argentina, con sede en Brasil. Tenemos más de 500 funcionarios trabajando, aportando valor, innovando, desarrollando nuevos productos y servicios, exportando valor. Le quiero contar a los clientes que FLA, de la mano del número uno, de la empresa número uno del mundo, sigue creciendo, desarrollando nuevos productos y servicios, y sigue exportando. Ya estamos presentes, no solo en los mercados donde estábamos habitualmente, estamos haciendo un plan de desarrollo muy fuerte, para que todos nuestros productos lleven a todos los rincones de Sudamérica y en algunos mercados de comercio externo. Vamos a continuar y hacer una presentación y a contarles un poco este proyecto, que fue parte de la integración que comenzó en su momento con el motor John Deere en pulverizadoras, y ahora le toca el turno a las sembradoras, y en este caso a sembradoras de grano grueso. Como vamos a ver ahora en el slide, van a ver dos fotos. Una es, las dos son máquinas PLA, la que tiene cuerpos verdes, es una máquina demo, cuerpos verdes con dosificador neumático también ahí. Esa máquina es una máquina PLA con la primera máquina que montamos, los cuerpos John Deere, y que ya hizo una campaña de gruesa, hizo más de mil hectáreas, entre provincias de Santa Fe, entre ríos y norte del país, que es precisamente en Chaco. Tenemos tres modelos de sembradoras, donde vamos a estar dando las especificaciones de cada modelo de nuestras sembradoras PLA, con cuerpo de siembra John Deere, y dosificadores mecánico en placa horizontal, y dosificadores neumático, modelo Max Emerge 5. Nos encontramos en la primera máquina, el modelo Autotrailer AGP-3. Este modelo, como equipamiento estándar, viene con la monotolva doble, una monotolva donde tenemos el compartimento de semilla y fertilizante en la misma tolva. Con respecto al cuerpo de siembra John Deere, digamos, este cuerpo de siembra es un cuerpo de fundición, donde viene como equipamiento estándar todo lo que es la fertilización en la línea, todo lo que es el cuerpo de fundición John Deere. Tenemos regulación en lo que es las ruedas limitadoras de profundidad, donde lo podemos hacer de a un punto o lo podemos hacer de a medio punto. También lo que es el carro tapador es un carro de fundición, con una calidad realmente muy, muy importante, donde podemos tener lo que es la regulación de la presión del carro tapador. Y también tenemos el registro del ángulo de tapado. Esta es una sembradora, el modelo STP G15. Esta sembradora está configurada de 19 surcos a 42, donde tiene como opcional el dosificador neumático Max Emerge 5. Esta máquina viene con turbinas también John Deere. Estas turbinas, nosotros hasta 15 surcos a 52, colocamos una sola turbina y cuando supera las 15 líneas ya hablamos de dos turbinas. Digamos, como está armada de 19 a 42, son dos turbinas. Esta turbina lo que tiene es que son turbinas muy silenciosas, de bajo caudal, hoy estamos hablando de 17 litros y medio cada turbina que termina consumiendo, donde nos demanda 8 HP por surco. ¡Gracias! ¡Gracias!